5, 4, 3, 2, 1 Bowen Fry ¡Adiós, compañeros! ¡Sí! Y llegó el sabor, compañeros DLG con el Huawei Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, ¿sabes que por eso? ¡Puro sabor! ¡Pura sabrosura! ¡Ánimo, muchachos! ¡Sí! ¡Saludos hasta la bella Puebla, mis amigos! Te encontré en la tarde al salir de misa Te encontré en la tarde al salir de misa Tú me recibiste con la sonrisa Tú me recibiste con la sonrisa Llegó el ambiente Con el Terry Al General Joe Sender Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por sus que nunca se me olvidan Ese primer beso que te di Por sus que nunca se me olvidan Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una roja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Aguita de melón Aguita de melón El saborcito mi reina Aguita de melón Y más a la pelón Saludos hasta el mezquital Aguita de melón Aguita de melón Aguita de melón Tú me conquistas Te con un solo beso Tú me conquistas Te con un solo beso Te amo desde entonces Sabes que por eso Te amo desde entonces Sabes que por eso Para todos los que bailan de huecositas Con esto saludamos a la gente que sigue Porque sigue llegando esta noche Todos quieren celebrar Salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y ese miedo por darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me perdiste tu boquita dulcita Ánimo mis amigos Y hasta más Aguita de melón Aguita de melón Me supo tu boquita Aguita de melón Aguita de melón Aguita de melón Aguita de melón Me supo tu boquita Aguita de melón 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 ¡Gracias!